Tomamos conocimiento a través del equipo fiscal de una denuncia de un productor que había sufrido una estafa el día 29. Un personal de la fuerza policial se había puesto de acuerdo con un civil para hacer un ofrecimiento de rollos de alambre al secretario de un productor. Bueno, dicho secretario le había ofrecido a su productor, llegaron a un acuerdo y se produjo el desembolso del dinero a su peón para que vaya a buscar dicho alambre. Lo más triste de todo esto es que se realizó un operativo policial totalmente falso, donde se le saca el dinero a este peón, diciéndole que de dónde sacó el dinero ese si no le daba el dinero iba a quedar detenido. Están involucrados policías y un civil. Nosotros con este equipo fiscal inmediatamente decidimos que estén detenidos estos autores del hecho. Tenemos todas las pruebas y todo el material necesario para que haya sido eficaz la investigación. Uno de los involucrados era de Villángela, ocurrió en los frentones y son tres miembros de las fuerzas que están hoy detenidos y un civil. Ya tuvieron su declaración de imputado, se abstuvieron, el civil declaró, pero repito, es una tristeza para nosotros que pasen estas cosas. Como le dice el señor fiscal, la causa está en una etapa de investigativas, así que no se descarta que puedan llegar a estar involucrados otras personas más. Se va a ir viendo con el correr de la investigación, así que faltan algunos elementos. También faltan analizar teléfonos celulares, que también va a ser clave para la investigación. Y de ahí puede surgir también lo que usted dice, más personas involucradas. Y todavía siguen detenidos, alojados en una comisaría. Gracias.